La grabación ha comenzado. Doctora Daniela, ¿ya está aquí con nosotros? Sí, buenos días, aquí estoy. Ok. Alguien está proyectando su pantalla, no sé si es Daniela, creo que no. No, no soy yo. Para que, por favor, solamente Daniela nos puede compartir su pantalla. Yo estoy disponible para que comparto, Daniela. Sí, gracias. Entonces, bueno, vamos a dar inicio al tutorial 4. Es un tutorial sobre manipulación y clasificación automática de datos impartido por la doctora Daniela Moctezuma. Ella pertenece al Centro de Investigación en Ciencias de la Información Geoespacial. Es investigadora del Centro Geo en Aguascalientes. Y forma parte del programa de cátedras CONACYT. Está en el área de inteligencia computacional. Tiene una maestría en ciencias, en ciencias computacionales, en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Y un doctorado en Tecnologías de Información y Sistemas Informáticos. Realizado en la Universidad Rey Juan Carlos, en España. Y sus principales líneas de investigación son visión artificial, minería de textos, percepción remota, visión y lenguaje. Entonces, vamos a dar inicio a este tutorial. Daniela, adelante. Y pues, un gusto tenerte en este evento. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Ya casi tardes. Vamos a... Bueno, lo que vamos a intentar hacer hoy es un poco ver el proceso general de manipulación de datos y algunos ejemplos de clasificación. Espero que nos dé el tiempo para poder terminar el material. No sé si la mayoría de los que están acá en el tutorial tiene experiencia en Python, porque va a ser el lenguaje de programación que vamos a utilizar. Cualquier duda, si quieren que me detengan algo, cualquier problema que estén teniendo, por favor, si usamos el chat para atender sus dudas, vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando. Yo estoy pendiente del chat todo el tiempo. Entonces, nos vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver en este taller? Vamos a ver un poco la manipulación de datos usando librerías de Python, como es Pandas, para el manejo de DataFrame. Y también vamos a ver la librería SKLearn, que es para hacer clasificación, clasificación de datos. Para ello, necesitamos primero instalar ciertas librerías. En este caso, necesitamos instalar, ya sea Python, una distribución 3.x, cualquiera que sea de la rama de la 3 y no de la 2, porque son los ejemplos que tengo. Lo vamos a necesitar con esa versión. Podemos instalar Miniconda, que aquí les puse la liga. De hecho, se las puedo poner en el chat. Para que instalemos también todo lo relacionado. Si vamos a instalar Miniconda, pues ya no es necesario que instalemos de forma manual Python. Vamos a ver aquí. O todos ya tienen instalado alguna distribución, la distribución de Python 3.x. Y es así, si todos tienen también lo que es Jupyter Notebook, que es donde vamos a hacer el ejercicio. Pueden usar Colab, sí, pueden usar Colab, es una buena sugerencia. Ya en Colab seguramente tienen instalado lo necesario. Solo que no sé si me siguen o no me siguen, entonces necesito que sí me estén dando retroalimentación de su parte, porque si no, me voy a seguir y nos vamos a perder todos, ¿no? Si pueden usar Spyder siempre y cuando tengan todo instalado. O sea, si tienen instalado, si tienen instalado Panda, si tienen instalado St.K.Learn, pueden usar cualquier entorno de programación. Si prefieren Spyder, está bien. Si les gusta Jupyter Lab o Jupyter Notebook, también está bien. Yo aquí el ejemplo lo traigo en Jupyter Lab, Jupyter Notebook, perdón. Entonces, lo que sí voy a necesitar antes de empezar, vamos a usar al menos un par de bases de datos, por lo cual no sé si se puede aquí compartir archivos o me van a tener que dar una lista de sus correos para poderles mandar un correo. No sé aquí si se puede, creo que no, no está la opción de poder enviar archivos. Entonces, sí voy a necesitar, un poquito más adelante ya les voy a hablar sobre un ejemplo con una base de datos del Titanic y si voy a tener que enviarles un correo con la base de datos, ¿no? Entonces, a ver, aquí somos 17 personas, supongo que la mayoría se está intentando llevar al taller. No sé cómo le podemos hacer, sí, o sea, podría ser un, pueden poner su correo ahí en el chat, se hace la lista y ya yo les voy mandando la base de datos, ¿no? Bueno, si no están familiarizados con Python, va a ser así importante si necesitan que me tengan algo, ¿no? Para poder entender. Aquí nosotros vamos a suponer, yo voy a dar por hecho que ya tenemos instalado pandas, ya tenemos instalado SKLEN y ya estamos trabajando en un entorno cualquiera que... Claro, también, sí, la base de datos del Titanic está en Kaggle también, si la quieren descargar. No sé si exactamente tengamos la misma versión, pero no importa porque, vamos a ver, aquí con este link. Aquí tenemos la base de datos del Titanic. Aquí hay una versión de Train. Yo tengo una versión modificada, pero si es más fácil descargarla de aquí directamente, lo pueden hacer, ¿no? Para los ejercicios es, da igual, ¿no? No, 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 no afecta. Entonces, necesito saber si van a querer la base de datos o la descargan todos desde ahí. Si todas las descargan desde ahí, no hay, digo, no hay ningún problema para el ejercicio, está bien. Solamente que si ven que no les dan los mismos resultados que a mí, no es que esté más, sino que yo tengo unos datos probablemente ya manipulados, ¿no? No son como, no son los originales tal cual. Ok, entonces, Python tiene una librería que es Pandas. No sé si están familiarizados con esta librería, pero esta librería nos ayuda a tener un manejo fácil de las estructuras de datos, ya sea archivos CSV, archivos JSON, soporta estos tipos de estructuras de datos y nos proporciona cierto tipo de herramientas o funciones para poder hacer una manipulación de estas, ¿no? En Python, pues obviamente para, así como en todos los lenguajes o en la mayoría de los lenguajes, para poder utilizar una librería necesitamos importarla primero, ¿no? Entonces, para importar Pandas, usamos esta línea, ¿no? Import Pandas, haz PD. Eso significa que voy a llamar, siempre que quiero utilizar alguna función de Pandas, voy a utilizar el prefijo PD, seguido de un punto y la función o valor que quiero usar de Pandas. Ok, para leer un archivo de Pandas, que ahorita no lo vamos a, si lo bajan lo podemos leer, si no lo bajan, si les mando por correo el archivo, pues ahorita lo vamos a leer. A ver, se utiliza esta función, ¿no? PD, acuérdense que es el prefijo de Pandas, punto read CSV, porque en este caso es un archivo CSV, el que vamos a usar. Y indicamos el nombre del archivo. Si no estamos trabajando en el mismo directorio donde tenemos el archivo, pues hay que poner la ruta, ¿no? La ruta completa para poder tener acceso al archivo. Y eso lo vamos a almacenar en una variable, el nombre que queramos poner. En este caso yo puse datos. Y en datos voy a tener mi, voy a tener, voy a poner aquí, voy a cambiar el nombre, lo que es Titanic CSV. Pues ya en datos tengo mis, el contenido de este archivo CSV, ¿no? Y con la función head me muestra el contenido de estos, de este CSV, ¿no? En este caso tengo diferentes variables y con sus diferentes valores, ¿no? Uno de los, de las variables es el nombre, el sexo, la edad, el ticket, el costo del boleto, el fare, la cabina, en qué puerto embarcó. O cada uno de estos, de estos pasajeros de Titanic, ¿no? Quisiera saber si todos ya o descargaron. Voy a hacer el ejercicio de descargar este mismo dataset. Bueno. Bueno, si ustedes lo pueden descargar, mejor yo voy a usar el, 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 el mío. Para no ir, es hacer inicio de sesión y todo eso. O si ya tienen la lista, eh, Vanessa. Y si ya tienen la lista, podemos, ya puedo mandar el correo. A todos con el archivo que yo tengo aquí, ¿ok? Ya estoy escribiendo el correo para enviartele, que ya nada más nos des reenviar. Perfecto. Muchas gracias, Vanessa. Sí tienes mi correo, ¿verdad? Sí. Ok. Perfecto. Bueno. Entonces, antes de, de entrar a la manipulación de datos, para dar espacio a, 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 a que tengamos esta lista de distribución, porque igual esta lista nos puede servir para, para enviar más información. Vamos a hablar de, una vez que ya tengo cargado mis datos, que ahorita lo vamos a, a retomar, voy a hacer algún tipo de proceso de Machine Learning. No sé aquí, eh, qué perfiles de estudiantes o profesionistas tenemos, pero, eh, normalmente cuando trabajamos con Machine Learning, seguimos todo un, un flujo de trabajo, ¿no? Desde cargar los datos, limpiarlos, manipularlos, codificarlos, y ya después aplicarlo a un algoritmo de Machine Learning. Entonces, con Pandas podemos visualizar datos, hacer análisis exploratorios sencillos, pero después el siguiente paso es, eh, hacer el aprendizaje automático, ¿no? O Machine Learning. En este caso, vamos a trabajar con una base de datos, la base de datos del Titanic, que es una base de datos, entre comillas, de juguete, porque, eh, pues, pues, ejemplifica, ¿no? Lo que sucedió, eh, con el Titanic hace ya bastantes años, y esta base de datos, pues, lo que, lo que nos describe es características de los, de los pasajeros, y al final nos indica, si, bueno, al, al, la clase es si el pasajero sobrevivió o no, o sobrevivió a la, a catástrofe del Titanic, ¿no? Entonces, nosotros con esta información de cada uno de los pasajeros, podríamos, eh, clasificar o predecir que si un individuo tiene ciertos rasgos relacionados al sexo, a la edad, eh, eh, el costo de su boleto, etcétera, ¿cuál es la probabilidad o cuál es la clase predicha para ese nuevo individuo? Si sobrevivió, si sobreviviría o no a la catástrofe del Titanic en ese, en ese tiempo, ¿no? Entonces, vamos a usar esa base de datos como ejemplo para poder predecir basándonos en estos datos aprendidos con la base de datos. Entonces, para eso, para, para poder hacer esta predicción, existen muchos algoritmos, eh, de aprendizaje computacional, como lo son, eh, árboles de decisión, random forest, eh, máquinas de soporte vectorial, que son relacionados a aprendizaje supervisado, o técnicas de clustering que están relacionados a aprendizaje no supervisado. Pero, bueno, ¿qué es esto del machine learning, no? Existen muchas definiciones, y una de las más antiguas es, eh, por Arthur Samuel, que es uno de los primeros a la inteligencia artificial, que a mí en particular me gusta esta definición, que dice que es un campo de estudio que proporciona a las computadoras la habilidad de aprender algo sin estar explícitamente programadas para ello, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues, nosotros cuando programamos una serie de sentencias SIF, serie de, de condicionales, pues, estamos diciéndole al programa exactamente qué tiene que hacer, ¿no? En cambio, un algoritmo de inteligencia artificial no está diseñado explícitamente para hacer una tarea en concreto, ¿no? Entonces, aprende a partir de los datos y realiza la tarea en función de lo que aprendió con los datos. Entonces, por eso, eh, se dice que no está explícitamente programada para hacer esa tarea. Muy bien, voy a mandarles el correo. Con los datos que ya me mandó Vanessa, el... Ok. Replay to all. Les voy a mandar de una vez otra base de datos por si nos da tiempo para trabajar con ambas. Y una vez se las mando. Con la que vamos a empezar es la del Titanic. Entonces aquí está. Ya se las mandé. Si pudieran confirmarme. Ya se las mandé al correo. Si pueden confirmarme que les llegó. Hay un correo que se me regresó. Correo de leontorres16 en idet.edu.mx se rebotó. Los demás creo que no hubo problema. Perfecto. Muy bien. Ok. Entonces. Sabino Altamirano. Tu correo. Ok. Vamos a ver. Copiar la C. Ok. Ok. Varios que. Bueno. No importa. Vamos a darnos el tiempo para. A ver. Sabino Altamirano. ¿Quién más? Víctor. Víctor. Y. El correo de león está mal supongo. Entonces hay que. Perdón. Daniela. Mande. Si gustas. Yo le voy reenviando el correo a los que van poniendo aquí que faltaron. Ah ok. Perfecto. Salud. Gracias. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Ok. Entonces. Eso es lo que en términos generales podríamos decir que es una. Que es un algoritmo inteligente o lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en general tiene muchas ramas. No. Desde. La área que se encarga de. El procesamiento del lenguaje natural. Natural por ejemplo. Que. Cuyo objetivo es. Básicamente. Hacer que las computadoras. Entiendan el lenguaje natural. Así como los humanos. No. Y puedan dar una respuesta. El lenguaje natural. Como nosotros lo hacemos. También está el área de visión artificial. Que es. Similar. Al procedimiento del lenguaje natural. Pero en vez de enfocarse al lenguaje natural. Se enfoca a las imágenes. O a los videos. ¿No? Cómo poder extraer información de los videos. De las imágenes. Y poder hacer una interpretación. O un reconocimiento. Tal como lo hacemos los humanos. También está el área de aprendizaje computacional. Que va relacionada. A cómo. Es el proceso de aprendizaje de los seres humanos. Dentro de esta área. Pues existen incluso. Más. Subáreas. Para. Para aprender. Como los humanos. ¿No? Aquellas inspiradas. En la teoría de la evolución de Darwin. O aquellas inspiradas. En. Las redes neuronales artificiales. ¿No? Las redes neuronales. De nuestro cerebro. Etcétera. ¿No? Entonces. La inteligencia artificial. Pues es muy amplia. ¿No? Y dentro de esta inteligencia artificial. Esta área. Pues hay subáreas. Que se especializan. En. En ciertas partes. En concreto. Pero entonces entendiendo lo que es el machine learning. Normalmente nosotros tenemos datos que están asociadas a valores o características o variables. Y tenemos las. Esas variables están asociadas a una etiqueta, a una clase o una categoría. Supongamos que tenemos un ejemplo de una música, de música, de canciones. Y queremos saber si le gusta a un usuario o le va a gustar a un usuario o no le va a gustar. ¿No? Ese es un ejemplo sencillo de aprendizaje computacional. Entonces. Para poder describir la música. Pues yo tengo ciertas variables o ciertas características que puedo extraer a partir de esta señal. De audio. ¿No? Esta. Esta. La música. La canción. Y puedo determinar. Para describirla. El número de decibeles. El género. La frecuencia. La amplitud. El artista. Incluso. Etcétera. ¿No? Yo puedo describir. Con n cantidad de características. Esta. Esta señal. ¿No? Entonces. Yo para poder aprender. Si. Si a un usuario le va a gustar o no esta música. Necesito tener conocimiento. A. A priori. ¿No? ¿No? Que es decir. Tengo un conjunto de canciones. Extraigo esas características. Y tengo un conjunto de usuarios. O un usuario en particular. Entonces yo voy a saber a priori si a ese usuario le gusta o no le gusta este conjunto de canciones. ¿No? Entonces. ¿No? Con este conocimiento que está almacenado en una base de datos. Yo puedo aprender. O el algoritmo puede aprender. Esta relación. ¿No? ¿No? Supongamos que tenemos este plot. ¿No? Que aquí. Y ploteamos en dos dimensiones. Y ploteamos en dos dimensiones. El número de decibeles. Y el género. ¿No? De este conjunto de características. Ploteamos dos. Y vemos el color del puntito. Si es rojo. No le gustan. Y si es azul. Si le gusta. ¿No? Entonces. Ploteando simplemente estas dos variables. Vemos que para diferenciar las canciones que sí le gustan al usuario de aquellas que no. Es muy fácil. ¿No? Claramente están separadas en estas dos variables. Eso sería un problema muy fácil de resolver. Simplemente viendo nosotros que si tiene decibeles muy altos. Sin importar el género. Le va a gustar esa canción al usuario. Y si tiene los decibeles muy bajos. Y sin importar el género. No le van a gustar. Entonces es un problema bastante sencillo. Con. Que con dos variables. Se puede resolver. ¿No? Pero esto no siempre es así. Más bien. Rara vez es así. Necesitamos. Pues. Algoritmos más complejos que puedan. Diferenciar. Las clases. Los valores de las categorías. ¿No? A esta. Funciono a esta superficie. Que nos divide. En este caso. Aquí sería una línea recta. En esta zona. No sé si vean mi mouse. Esta línea recta me separaría las dos categorías. Pero. Supongamos que tenemos otro. Espacio. ¿No? Igualmente fácil de separar. Esta línea. Esta línea. Se llama. La. La superficie de decisión. ¿No? O un hiperplano de separación. Tiene. Podemos llamarlo de diferentes formas. ¿No? Pero el objetivo aquí. Es que esta línea. O esta curva. Dependiendo. O superficie. Dependiendo. La complejidad del problema. Nos va a indicar. Que cuando viene un nuevo elemento. Es decir. Un elemento que no. Que tenemos que clasificar. O tenemos que predecir su categoría. Nos va a ayudar. Darle esa categoría. A ese nuevo elemento. ¿No? Así tan fácil como. Como decir. Bueno. Si el nuevo elemento. Cae. En la parte derecha. De la superficie de decisión. Lo vamos a clasificar. Con el color. Azul. Que sería. Que si le gusta la canción. ¿No? Y si cae. Más cercano. Al. Al lado. De. Los rojos. Pues. Va a ser. Una clasificación. Que no le gusta esa canción. Nosotros. Podemos tener. Diferentes. Hiperplanos. Y separación. Diferentes. Rectas. ¿No? Algunas. Van a. A. Asociar un error. ¿Qué significa el error? Que. Que un azul. Por ejemplo. Este en la zona de los rojos. Cuando realmente. Es. Es un azul. ¿No? Que si está. Que si le gusta esa canción. Entonces. Ese es un error. Porque se clasificó. De forma incorrecta. Según esta superficie de decisión. Un elemento. Que si. Le. Un elemento de una canción. Que si le gusta al usuario. Y se clasificó. Como que no le gusta. ¿No? Entonces. Es un error. Entonces. Nosotros podemos tener. N cantidad. De líneas. Que nos separan las muestras. Que nos separan nuestros ejemplos. Y elegir la óptima. Es muy importante. En un problema de clasificación. Básicamente. Todos los clasificadores. Buscan esta superficie de separación. Y esta superficie de separación. Tenemos que. Generarla. Se tiene que generar. De tal forma. Que maximice la distancia. Entre los puntos contrarios. Más cercanos a esta. A esta recta. ¿No? Por ejemplo. Aquí. Podemos tener. Diferentes líneas. Pero solamente. Puede existir. Una. Que me separe. De forma óptima. Las dos. Las dos categorías. ¿No? Obviamente. Siempre asociado. Con el. Error menor. Pero. A veces. Va a haber. Datos. Donde no podemos. Liberarnos. De ningún tipo de error. O sea. Si tenemos que asumir. Un error. Pero. Pues. El menor posible. Dado esta. Esta. Este. Esta. La representación. De los datos. Que podemos tener. Con una. Superficie óptima. ¿No? Cuando hablamos. De una. Separación. De este tipo. Es decir. Que simplemente. Con una línea recta. Separamos. Nuestros conjuntos de datos. De forma correcta. Podemos decir. Que tenemos. Una. Un problema. Linealmente. Separable. ¿No? Porque no es. Es con una línea recta. Así. De forma muy sencilla. Que separamos. Aquellas. Tensiones. Que sí gustan. De aquellas. Que no. Esto también es. Raramente. Pasa. ¿No? Los problemas suelen ser. Más complejos. Entonces. Para tipos de aprendizaje. Les mencionaba. O sea. Básicamente. Resumiendo. Un algoritmo de clasificación. Lo que intenta es. Dado un conjunto de datos. Poder. Tener una función. Que me separe. De ese conjunto de datos. Respecto a sus clases. O sus categorías. En el ejemplo. De la música. Tenemos un montón de canciones. Y tenemos. Una etiqueta. Asociada. De si gusta o no gusta. ¿No? Entonces. El algoritmo de aprendizaje. Lo que intenta. Cualquiera que sea el algoritmo de aprendizaje. Lo que intenta es. Aprender esta función. Que. Me separe. Estos dos tipos de datos. Dentro de los. Tipos de aprendizaje. Que tenemos. Machine Learning. Tenemos. Aprendizaje. Supervisado. Y el aprendizaje. No supervisado. ¿Cuál es la diferencia. Entre estos dos tipos. De aprendizaje. El supervisado. Forzosamente. Tenemos que tener. La. Etiqueta. O la clase. Asociada. A los datos. En el ejemplo. De las canciones. Siempre tenemos. Que saber. Si le gusta o no le gusta. Al usuario. La canción. ¿No? ¿Por qué? Porque los algoritmos. Como árboles de decisión. Random forest. Super vector machine. Redes novedades artificiales. Entre otros. Tienen que aprender. Basándose en esta etiqueta. En este conocimiento a priori. En esta clase. Entonces. Cada vez que el algoritmo. Se va ajustando. Va midiendo su error. Respecto a lo que el algoritmo. Predice. Con la verdad. Que la verdad es. Lo que la base de datos. Nos indica. Como la clase. ¿No? Entonces. Es importante. En el aprendizaje supervisado. Bueno. Es indispensable. Contar con este conocimiento a priori. En cambio. En el aprendizaje no supervisado. No necesitamos esta categoría. ¿No? ¿Por qué? Porque los. Los algoritmos de clustering. Por ejemplo. Camin. Lo que nos. Lo que nos. Nos hace es. Agrupar. Respecto. A los. Valores. De los elementos. En este caso. Del mismo ejemplo. De las canciones. Tendríamos. Una agrupación. En función. A estos elementos. ¿No? A decibeles. Género. Frecuencia. Amplitud. Artista. Etcétera. Nosotros especificamos. Cuántos grupos. Queremos generar. A partir de estos datos. Supongamos. Que queremos generar. Dos. Y. Automáticamente. En función. A la cercanía. De esos valores. Se van a generar. Dos grupos. Puede ser. Que estos dos grupos. Coincidan. Con las etiquetas. De. Si les gusta. O no. Le gusta. O no. O simplemente. Nos. Nos lo clasifique. O nos lo agrupe. En dos diferentes. Grupos. Que. Podemos interpretar. De otra forma. Entonces. Es la diferencia. General. Entre el algoritmo. Supervisado. Y el algoritmo. No supervisado. Aprendizaje. Supervisado. Y no supervisado. O nosotros. Vamos a ver. Aprendizaje. Supervisado. ¿No? Que es decir. Se tiene un conjunto. T. De datos. Donde. X. Y. Son el conjunto. De características. Número de decibeles. Cantante. Etcétera. Y la. Y. Es. La. Clase. ¿No? Si le gusta. No le gusta. Ese. Esa canción. Las X. Son conocidas. También. Como variables. Independientes. Observaciones. Futures. Características. La Y. Y. La variable. Dependiente. O también. Conocida. Como clase. Categoría. Y. El objetivo. De este aprendizaje. Supervisado. Es. Encontrar. Esta función. Que. Dado. X. Aproxime. Y. ¿No? ¿No? Para que cuando lleguen nuevos elementos yo pueda leer estas características de los elementos y predecir automáticamente que cuál es su categoría. Para los algoritmos de aprendizaje necesitamos medir que también lo hacen ¿no? Para eso existen diferentes medidas de rendimiento del clasificador. Entre ellas la más conocida es el accuracy que es contar básicamente de cuántas veces si se clasificó o se hizo la predicción de forma correcta. Es decir el total de aciertos entre el total de elementos. Si yo tengo 100 elementos, 100 muestras y el algoritmo clasificó correctamente 50, pues mi accuracy sería 50 entre 100. ¿No? Es una métrica muy fácil de calcular. Hay otras un poco más complejas que es el recall, el precision o la medida F, el score F1, que mide otro tipo de errores ¿no? Por ejemplo, el recall mide la fracción distancias relevantes recolectadas, es decir, de aquellas que yo que yo clasifiqué correctamente del universo de las que debía haber clasificado correctamente qué porcentaje estoy recogiendo. Entonces penaliza el error de omisión ¿no? El error de que yo no estoy clasificando correctamente la mayor cantidad de elementos. La precisión penaliza el error de asignación. O sea, si yo me estoy equivocando diciendo que sí le gusta la canción cuando no le gusta, pues es un error de asignación y eso lo mide la precisión. Y una de las métricas que más se utiliza, que a mí en lo particular me gusta más, que es la medida F, se calcula a partir de estos dos tipos de métricas, que es el recall y la precisión. ¿Por qué? Porque entonces ya la medida F pondera ambos tipos de errores ¿no? A diferencia de la accuracy que solamente penaliza un tipo de error. Cuando nosotros hacemos la evaluación de cualquier algoritmo de aprendizaje, necesitamos hacerlo en fases o por etapas, que es la etapa de entrenamiento, de training, la etapa de validación y de test. Para eso necesitamos conjuntos de datos diferentes. No podemos entrenar y probar con el mismo conjunto de datos porque eso sería trampa en el mundo del machine learning. No podemos entrenar y probar con el mismo conjunto de datos porque no estamos probando realmente la generalización de los datos del clasificador. Entonces, uno de los objetivos de los clasificadores es que generalicen el conocimiento. Si yo le enseñé o el algoritmo aprendió con mil datos, lo ideal es que no se ajuste exactamente a lo que estos mil datos dicen, sino que generalice el conocimiento para cuando vengan datos desconocidos, sea capaz de clasificarlos de forma correcta. Entonces, si nosotros tenemos una base de forma correcta. Entonces, si nosotros tenemos una base de datos de mil elementos, necesitamos hacer la división de esta base de datos en un conjunto de entrenamiento que puede ser dividir en porcentajes la base de datos y tomar, por ejemplo, tomar, por ejemplo, el 80% para training, por decir algo y el 20% para pruebas. Y la métrica que se calcula se va a calcular directamente en la prueba, en el conjunto de test y ese valor va a ser el valor que me indique realmente la capacidad de aprendizaje o qué tanto aprendió el clasificador. Entonces, es muy importante, hay que separar los conjuntos de datos, el conjunto de datos hay que separarlo para poder hacer una evaluación apropiada para el clasificador. Ok, bueno, siendo muy general en términos de aprendizaje supervisado y en términos de aprendizaje automático, esto es lo que necesitamos saber a priori para empezar la prueba, para empezar a usar los datos. Si todos ya cargaron estos datos, que es el Titanic, pueden ejecutar esta línea, yo les puedo ir pasando aquí, ok, activo mi cámara y vemos que se traba, la desactivamos, ok. Ok, aquí necesito que todos tengan ya la base de datos de Titanic para poder empezar a experimentar con ella. Usamos este código para cargarla tal como les expliqué anteriormente con pandas y para ver el contenido usamos el head para ver los primeros elementos o si queremos ver los últimos usamos otra función que es el tail y vemos los últimos elementos. Vemos que tenemos 890 registros, vemos que tenemos 890 registros, como podemos ver esto también de la base de datos, hay una forma de poder conocer las dimensiones de esta base de datos que se llama Titanic, Titanic.shape. Si yo le doy .shape a la variable de pandas, me va a decir que tengo 891 registros y 12 variables. Si yo quiero conocer los nombres de las variables, que son las columnas, pongo Titanic.columns y tengo aquí el ID del pasajero, la clase que es si sobrevivió o no, la clase del billete del boleto, el nombre del sexo o la edad, bueno acá tengo definidas todas las variables, el número de hermanos, patch es el número de parientes que estaban dentro del Titanic, el número del ticket, el costo del boleto del pasajero, el número de cabina y el puerto de embarcación, que son todas las variables que tenemos de los pasajeros, entonces todos ya tenemos cargado la base de datos del Titanic, ¿verdad?, para poder seguir. Entonces el proceso completo típico que se sigue o que seguimos en un proceso de clasificación automática es primero importamos la base de datos, ¿no?, que eso ya lo acabamos de hacer con pandas, ya tenemos nuestra base de datos que es de Titanic, el paso 2 es limpiar y transformar los datos, el paso 3 podría ser codificar los datos, el paso 4 es entrenar el clasificador y el paso 5 es validar el modelo, es medir el rendimiento del modelo, ¿no?, que también aprendió. Y muchas veces esto no es recto, sino que vamos a regresar, ¿no?, a lo mejor la validación nos dice que nuestro clasificador funciona al 60% y pues queremos que sea mejor, entonces hay que modificar el clasificador, parámetros, variables que estamos usando, etcétera, para obtener o intentar obtener mejor rendimiento. No, no hay ningún problema si lo hacen en colab, no hay ningún problema, incluso no lo pensé, pero hubiera sido mejor que todos tuviéramos colab para poder hacer el ejercicio. Pero no estamos usando librerías sofisticadas ni complicadas instaladas, entonces no debería haber ningún problema, estamos usando pandas y estamos usando SKLEB. Ok, ¿qué vamos a hacer en la parte de limpieza y preprocesamiento? En este caso ya hicimos el paso 1, ¿no?, que es importar la base de datos. Paso 2, limpieza y transformación de los datos. Entonces, con el objetivo de evitar el overfitting o el sobreentrenamiento, ¿qué es esto? Bueno, aquí me haría falta un pizarrón, pero supongamos que esta línea que teníamos, ¿no?, que dividía los datos, puede estar, si tenemos los datos mucho más juntos, esta línea puede ser una, no sé, una superficie curva, ¿no?, cuando la línea esta, la superficie de separación está muy ajustada a los datos, se llama, se puede llegar a tener sobreentrenamiento u overfitting, que es decir, que es como si nosotros tuviéramos 100 cuerpos de hombres y queremos hacerles una camisa, ¿no?, que les quede bien. Entonces, si nosotros tenemos estos 100 cuerpos y hacemos una, estos 100 cuerpos se parecen un montón, entonces hacemos esta camisa perfecta para estos 100 cuerpos. Cuando llegue un cuerpo nuevo, si lo decimos tan justo y tan adecuado a estos cuerpos de entrenamiento, por decirlo así, y este nuevo cuerpo es un poco más flaco o un poco más gordo, ya no le va a quedar la camisa, porque fue muy justa a los datos. Entonces, esto es un error en la clasificación, es un error en general en un modelo, porque lo que queremos hacer, acuérdense, es generalizar el conocimiento, ¿no? O sea, que el aprendizaje sea generalizado, tampoco vamos a hacer una camisa gigante, porque entonces le quedaría mal a todo el mundo, ¿no? Entonces, es como un trade-off entre aprender bien, pero tampoco sobreaprender, ¿no? Ni no aprender y no sobreaprender, ¿no? Como que el punto medio. ¿Cuáles son las señales o indicios de que se tiene overfitting? Es muy fácil verlo. Si tú tienes tu conjunto de entrenamiento y mides cualquier métrica, supongamos el actuar así, lo mides en el entrenamiento y te da un 99% de valor, y con tus nuevos datos te da un 70, un 60, claramente ahí hubo overfitting, ¿no? Porque en el entrenamiento lo hizo perfecto, pero en la prueba, con nuevos datos, el rendimiento bajó abismalmente. Es lógico, es normal, que en el test, con los nuevos datos, el rendimiento baje. Es totalmente normal. Pero si baja un 30% o más, nos está indicando que en el entrenamiento se sobreaprendió, ¿no? Digamos un 99%, y luego en el conjunto de test con los nuevos datos, pues nos da un 60, ¿no? Entonces, eso es una de las principales evidencias de que tenemos sobre entrenamiento u overfitting. Y esto se da muchas veces cuando tenemos datos continuos como variables o que podemos decir, bueno, si tiene 25 años, casi casi lo estamos forzando a que sea una categoría, ¿no? Si tiene 26, es otra categoría. Entonces, también es importante codificar los datos como para evitar este tipo de sobreentrenamiento. Por ese motivo, la variable de edad la vamos a categorizar por grupo, ¿no? Vamos a quitar el valor continuo de edad y vamos a hacer una categoría por edades, por grupos. Otra cosa que vamos a hacer es, vamos a cambiar el valor de cabina, de cabin, a solo la letra inicial por facilidad de manejo. El precio, que es la variable fair, también es un valor continuo y lo ideal sería que estuviera simplificado. Entonces, vamos a ubicarlos en categorías. También vamos a simplificar el nombre con el prefijo mister, mises, etcétera, ¿no? Como para que no esté todo el nombre completo y el apellido. Y se van a agregar a una nueva columna en nuestra base de datos. Y finalmente, vamos a borrar las características que en este ejercicio en particular no consideramos útiles, como ticket y name. Esas serían unas variables que no consideramos que nos van a dar información relevante para el problema. Entonces, los vamos a eliminar. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a categorizar las edades por grupo. Y para esto vamos a definir una función, que yo creo que no sé si se las puedo copiar por aquí, por el chat. A ver, ya, nada más ajusten las identaciones que son súper importantes en Python. Entonces, ¿qué hace esta función? Esta función, que es Simplify Ages, recibe como parámetro un data frame. Que en este caso, nosotros ya tenemos nuestro data frame, que es los datos del Titanic. La primera línea lo que nos hace es el edad. Aquí, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les puse aquí Titanic.columns? Si hay cosas de manejo de pandas que no sepan o que tengan duda, por favor, díganme. Porque estoy dando por hecho cierto conocimiento, pero no necesariamente es así. Entonces, les dije que con columns veíamos las columnas de nuestro data frame. Bueno, pero si nosotros queremos acceder a una variable en particular del data frame, podemos poner el nombre Titanic y cualquiera de estos nombres. En este caso, name, por ejemplo. Y me va a dar toda la columna de name. O fair y nos da todos los costos, ¿no? Esa es una forma de hacerlo. También lo podemos hacer de la siguiente forma. Entre corchetes, ponemos el nombre de la variable. Y es lo mismo, ¿no? Lo podemos hacer de ambas formas. Aquí, en la primera línea, por lo tanto, lo que estoy haciendo es la base de datos, que estoy llamando como parámetro, en su columna edad, voy a llenar los valores faltantes, que es con el fill na, es una función de pandas, que me llena los valores faltantes, o los missing values, con un valor, ¿no? Entonces, yo por simplicidad voy a llenar los valores faltantes de edad con un valor de menos 0.5, que yo establecí porque le voy a dar un rango de desconocido, ¿no? A ese valor. Tengo aquí después una... Una... Valor de conjunto de valores, un conjunto de datos, que se llama beans, que me va a servir para clasificar estas edades en las siguientes categorías, ¿no? Que es desconocido, baby, child, teenager, etcétera, ¿no? Estudien, etcétera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, tengo tres, cuatro, cinco, seis, ocho categorías, y estas dos variables me van a servir para hacer la categorización. En la siguiente línea, que tengo categorías, la función cut de pandas, lo que me hace es... Tiene tres parámetros, ¿no? Tiene el parámetro de los valores, en este caso son las edades. Tiene otro parámetro que son los beans, tal como un histograma, ¿no? O sea, por ejemplo, si el valor está entre menos 1 y 0, es el primer bean. Si el valor está entre 0 y 5, es el segundo bean, y así, ¿no? Con los ocho grupos. Y las labels van a ser el nombre de los grupos, el nombre que se le va a dar al grupo, dependiendo del bean, ¿no? En este caso, el primero es desconocido, el segundo es baby, el tercero es child, etcétera. Entonces, con esta función de cut, lo que va a ir haciendo es, el código es tomar la edad, ¿no? Supongamos que la primera edad es tres años. Entonces, va a haber tres, ok, tres en este, ¿en dónde caen estos beans? No, pues cae en el segundo, ¿cierto? Porque está entre 0 y 5. Entonces, cae en el segundo, entonces, se va a ir a la posición 2 del tercer argumento, que son las labels, y entonces, automáticamente, ya no va a tener 3 el valor, sino va a tener baby, ¿no? Entonces, por eso, al final, en categorías, se almacenan estos nombres de grupos, y en la misma variable, que es age del data frame, voy a reescribir las categorías. Ya no va a haber números, sino van a estar las categorías calculadas. Y al final, con el retorno en DF, o sea, del data frame, voy a regresar el data frame modificado. Si ustedes ejecutan esto, ningún tipo de error, estoy segura, porque simplemente no lo estamos ejecutando, la estamos definiendo. Estamos definiendo la función simplify age, ¿no? Más adelante vamos a ejecutarlas todas, y ahí es donde probablemente vamos a tener algunos errores. Pero de principio, la estamos definiendo, ¿no? Solamente estamos definiendo esta variable para simplificar las edades. La siguiente función, que también se las copio acá, se tiene que ver exactamente como la tengo yo, ¿no? Con las identaciones, sino eso sí les va a marcar error. La función simplify cabins es igual, recibe como parámetro del data frame, y lo único que va a hacer es la primera línea, llenamos valores faltantes de esa columna con la letra N, que también es para definir que no es conocido, ¿no? Y la siguiente línea, lo único que hace es, aplica una función apply en pandas, lo que hace es directamente aplicar esa función que está entre paréntesis a esa columna. En este caso, lo único que hace es, toma XX, toma el valor de cada una de las cabinas, de los valores de las cabinas, y me regresa la primera posición de esa cadena, ¿no? Entonces, si cabin es, por ejemplo, vamos a ver un valor que tenga aquí, si es C1, 2, 3, ¿no? Va a ser, lo que nos va a regresar la función apply de esta instrucción es la C, ¿no? Del siguiente, bueno, primero llenamos los valores faltantes, ¿no? Con N, pero por ejemplo, la siguiente B42 solo me va a regresar la primera, el primer elemento de la cadena. Entonces, va a ser B, en este caso va a ser C, etc. Entonces, por simplicidad, solo nos va a regresar la primera letra del valor de la columna cabin. Después, el precio, que es la columna fair, que vimos que es un valor continuo, que estaría mejor que estuviera simplificado. Si nosotros ejecutamos una función, también titanic.fair.describe, podemos ver más o menos valores de esta columna, ¿no? De esta variable. ¿Cuántos elementos son? ¿Cuál es la media? ¿Cuál es la desviación estándar? ¿Cuál es su mínimo? En este caso, podemos ver que el boleto más caro costó 512 unidades, ¿no? Sé qué unidades de moneda había en ese entonces, pero 512 euros, supongamos, ¿no? Y el boleto más barato, pues, fue de 0 euro. Y los porcentajes, ¿no? El 25%, el primer cuartil, el segundo, el tercero. Entonces, vemos más o menos cómo está distribuida esa variable, ¿no? Entonces, aquí es muy parecido al código, también se los copio, a lo de las edades, ¿no? Tenemos también nuestra función que se llama SimplifyFirst y tenemos como entrada el data frame. Y la primera línea lo que hace es también llena los valores faltantes en la columna de F por menos 0.5 y establecemos los bins, ¿no? En este caso, lo podemos cambiar también si nosotros quisiéramos en función de cómo están distribuidos los valores de esa columna. Igual tenemos cinco grupos, desconocido, primer cuartil, segundo, tercero y cuarto. Y la misma función cut, que es la misma que usamos arriba para hacer la agrupación, ¿no? La asignación del valor con cada uno de los grupos. En lo mismo, ponemos el valor del billete, los bins, que son estos valores, y los lemurs, ¿no? Qué nombre le vamos a dar a cada uno de los grupos. Lo mismo, lo asignamos a esa misma columna, fair, o sea, lo estamos sobreescribiendo, y regresamos el DataFrame modificado. En el caso del nombre, vamos a hacer lo siguiente. Va a haber otra función que se llama format name. Se las tengo aquí también. Y algo importante es, si se dan cuenta, la base de AtosCitanic no tiene, vamos a poner aquí colores, no tiene una variable lname ni una variable name prefix, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos agregar variables a un DataFrame, simplemente agregando el nombre de esta forma, o sea, si ponemos Titanic. punto, no, este, nueva columna, y le asignamos un valor, o sea, un número, si nosotros ejecutamos esto, automáticamente esta columna, como no existe, o no existe la base de datos, no existe en el DataFrame, la va a crear. Si existiera, la va a sobreescribir. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta función que recibimos como entrada, el DataFrame, creamos dos variables que no están, que no están originalmente en el DataFrame de Titanic. Entonces, tenemos el name, que lo que nos va a guardar en esa variable es la función split. ¿Qué hace la función split? Dado una cadena, nos divide la cadena en partes. Por ejemplo, si tuviéramos un mensaje, hola a todos. Y la función split sería, si nosotros quisiéramos hacer un split de ese mensaje, le decimos que el carácter de separación va a ser un espacio, nos divide el mensaje de la cadena por partes en función de ese carácter de separación que estamos especificando. Entonces, aquí, lo que está haciendo es tomar el nombre de cada uno de los pasajeros del Titanic y igual está usando una función apply. lo que le estamos diciendo es que x, que es cada nombre, se va a hacer un split y me va a regresar la posición cero, es decir, el primer elemento. Aquí, por ejemplo, si yo le digo que me regrese la posición cero, solo me regresa hola. En Python todos los índices empiezan en cero, todos. Entonces, la primera posición es el índice cero, la segunda es el índice uno y así con todos los elementos. Entonces, en el LNAME lo único que me va a regresar es la parte del nombre, la primera palabra de la columna nombre. En NAME PREFIX me va a regresar la segunda palabra de la columna nombre. ¿No? Ahorita vamos a ver cómo queda cómo queda esta transformación. Entonces, en la columna nombre que vimos un ejemplo de aquí de la columna nombre tenemos, por ejemplo, este, ¿no? El primero, brown mister. Entonces, la la primera instrucción lo que me va a regresar es brown con la coma, ¿no? Porque tal como está la función no hace diferencia, podemos ser mucho más meticulosos y poder eliminar ese tipo de caracteres, pero en este caso solamente estamos usando los espacios en blanco. Entonces, el primer valor, el LNAME va a ser brown y el LNAME PREFIX va a ser el siguiente que es mister. ¿no? Y así con cada uno de los elementos. Finalmente, vamos a borrar las características que en este caso consideramos pues no importantes, ¿no? Que en este caso es TICKET y LNAME. LNAME, ¿por qué lo borramos? Porque ya obtuvimos información a partir de ella, ¿no? Creamos dos columnas más a partir de LNAME, entonces ya no la necesitamos y la borramos. ¿Cómo borramos variables o columnas con pandas? Pues con la función Drop. Aquí les voy a poner esta función, que es la función DropFutures, que recibe como parámetro otra vez el DataFrame y lo que nos regresa es el mismo DataFrame con estas tres columnas eliminadas. Esta función de Drop tiene dos parámetros importantes que es las columnas que quiero eliminar o los elementos que quiero eliminar y un parámetro que es el eje Exis, ¿no? Que es por defecto es cero. ¿Qué significa que sea cero? Que vamos a borrar filas, ¿no? En este caso lo que nos interesa es borrar columnas, por lo tanto tenemos que modificar el Exis como uno para indicarle que son columnas las que queremos borrar. Entonces, si nosotros no ponemos el eje, en este caso el eje no lo especificamos o le ponemos cero, nos marcará un error porque no existen no existen identificadores de filas con ticker, name o embarque, ¿no? Entonces necesitamos especificar el eje, en este caso el eje uno porque son columnas. Muy bien, luego tenemos otra función que es la función que va a llamar a todas las funciones que creamos previamente, ¿no? Que es la función transform future que recibe como entrada un data frame y va haciendo cada uno de los cambios que hicimos, ¿no? El simplificar las edades, simplificar las cabinas, los firsts, el nombre y finalmente borrar las características o las variables que no nos interesan y nos regresa ya el data frame modificado, ¿no? Totalmente modificado. Creo que no estuve ejecutando las funciones, pero hay que ejecutarlas. Ok. Todos hay que ejecutar la definición de las funciones. Y esto, aquí. Ok, entonces ahora que nosotros queramos transformar las características, tenemos que mandar llamar a la función transform future con el nombre del data frame que nos interesa modificar, ¿no? Este data frame, esta modificación se va a almacenar en una variable que en mi caso la nombre data, ¿no? Entonces al ejecutar esto vemos cómo se cambiaron los valores, ¿no? Aquí voy a poner arriba el sobreescribió, pero hay que tener cuidado cuando se sobreescriben las bases de datos. hay que hacer copias, copias de la base de datos, si yo hago una copia de la base de datos de Titanic y esa la envío como parámetro, así me estoy asegurando de que no se van a modificar ambas. Pues aquí tengo Titanic y vemos que los valores originales pues son estos, ¿no? Por ejemplo, la columna edad ya está nueva, ya la cambié con la función de Transform Futures y ya está Student, Adult, Young Adult, etcétera, ¿no? Todas las categorías que previamente definí. Entonces, ya transformé mis datos de entrada, que eran estos, a unos datos codificados. Aquí en el caso de Name Prefix y LName, ya vemos cómo están divididos en los nombres y los prefijos ok, ¿hasta ahí todos vamos igual o hay algún problema? Ok, si no dice, ajá, ok, si, si todo bien, ok, perfecto. Ok, un algoritmo de Machine Learning normalmente, puede haber sus excepciones, pero normalmente no trabaja con datos no numéricos, ¿no? O sea, hay que transformar o codificar estos datos en caso de que no cumplan esta condición, ¿no? O sea, transformar datos alfanuméricos o de tipo carácter a datos numéricos, que es lo que realmente, con lo que realmente funcionan bien los algoritmos de aprendizaje. Entonces, como codificación final, la dirección de dónde descargar el dataset, el dataset que yo estoy usando particularmente, yo lo descargué en Kaggle, pero probablemente le hice modificaciones, entonces yo creo que Vanessa podría enviártelo a tu correo si pones tu correo aquí, Alberto, podríamos, se podrían enviártelos del CSV, ¿no? Que es el archivo con el que estamos trabajando. Bueno, entonces, como parte final de esta parte de preprocesamiento y codificación, vamos a usar una función de sklearn, yo creo que todavía no hemos importado sklearn, pero para importarlo hay que usar, creo que lo importé acá arriba, no, no me importé, ok, para importarlo es igual, vamos a usar import y aquí tengo por ejemplo otra forma de importar que es from sklearn import preprocesing, pero yo también puedo importar sklearn con import sklearn as sk, ¿no? Entonces ya todo lo que sea sk.algo ya sería de sklearn. En este caso estoy importando específicamente una parte de sklearn que me va a servir para hacer la codificación, que es la función del label encoder. Label encoder toma todos los datos y les asigna un valor numérico. Entonces, por ejemplo, supongamos que tengo tres valores diferentes de color, ¿no? Verde, azul y amarillo en una variable que se llame color. Entonces, el label encoder lo que va a hacer es al verde le va a asignar un 1, entonces todos los verdes que estén en la base de datos va a tener un 1 en vez de verde, al amarillo le va a asignar un 2, entonces todos los amarillos van a tener un 2 en vez de amarillo, entonces está haciendo esta codificación, considerando todos los valores de los datos. Entonces, en este caso, también les voy a copiar esto aquí en el código, tengo una función que se llama encode future, donde voy a recibir unos datos de entrada y las características que estoy considerando pues son estas, ¿no? que son el fair, la cabina, age, sex, el name y name prefix. Entonces, aquí, esto está comentado porque si yo tuviera dos conjuntos de datos de training y de test, que en este caso no lo tengo así, tengo solo un conjunto de datos, voy, los necesito concatenar, porque para hacerla, a pesar de que les comenté que tengo que hacer el entrenamiento con un conjunto de datos y el test con otro conjunto, pero cuando hago un encoder, necesito conocer el universo de los datos, porque si llega un nuevo dato que no estaba considerado en el encoder, pues no lo va a reconocer, ¿no? Porque es como transformar todo el conjunto de datos y eso no tiene un impacto en realidad en el entrenamiento o en la prueba, ¿no? Simplemente es cómo voy a codificar los datos. Entonces, aquí, en este for, lo único que estoy haciendo es irme característica por característica, que estas son mis características en la base de datos, y con la función de preprocessing.labelencoder, aprender esta codificación en una variable que le puse le, y con el fit voy a transformar, voy a aprender, perdón, voy a aprender los datos de esta característica en esta codificación, ¿no? Esta relación del ejemplo que les decía, de uno para verde, dos para amarillo, etcétera. Y luego con le, que es la variable, punto transform, voy a transformar estos datos que aprendí a los valores numéricos. Y esta asignación se va a hacer directamente en el data frame en esa columna, en esa variable. Y al final voy a regresar estos datos ya codificados. En este caso, me voy a ir característica por característica del data frame y voy a primero crear el codificador, después hacer que el codificador aprenda estos datos y después sobreescribir estos datos con lo que el codificador me está transformando. Entonces al final, ya una vez generada esta función, si yo hago la codificación con estas dos líneas que no se las copié, yo aquí estoy diciendo que voy a tener una nueva variable que se va a llamar de encode que va a almacenar lo que me va a regresar la función encode future. En este caso, data, acuérdense que es data, data es las características ya transformadas previamente, que no es lo mismo que codificadas, transformadas en estos grupos, en estas variables que borré. Estas van a ser las que se van a codificar. Entonces al momento de yo poner la variable ya codificada, la base de datos ya codificada que es de encode.head, se dan cuenta que ya son solo números. ¿Verdad? ya no es los nombres de las categorías, ya son números. Ya tenemos nuestra base de datos codificada con la función labelencoder de SK Learn. Ok, ahora, ya tenemos el paso 1 cubierto, que es el paso 2 y 3, que es el preprocesamiento y la codificación. A veces no es forzoso tener codificación siempre, porque hay bases de datos que son solo números y pues ahí no necesario, ¿no? Lo que rara vez no es necesario es el preprocesamiento, porque muchas veces necesitamos tratar los datos antes de alimentar un clasificador. Y el preprocesamiento que yo acabo de ejemplificar es muy, muy sencillo, o sea, solamente categorizar o agrupar variables, pero puede haber preprocesamiento más complicado, ¿no? Cómo hacer una reducción de la dimensión de los datos, pongamos que tenemos datos de, no sé, de dimensión, de 3,000 dimensiones, ¿no? 3,000 diferentes variables y a lo mejor esas 3,000 diferentes variables son muchas para manejar en mi computadora o hay variables que repiten la información, entonces yo puedo hacer una reducción de la dimensión o una selección de variables y esos procesos forman parte de la etapa del preprocesamiento, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer en preprocesamiento. La codificación, les digo, no necesariamente tiene que estar ahí, ¿no? Pero en este caso sí la estamos usando y ahora sigue el entrenar el modelo, ¿no? O sea, que nuestro modelo de aprendizaje aprenda de estos datos para poder hacer una predicción. Ahora vamos a usar un algoritmo de Machine Learning y ¿qué necesitamos hacer primero? Separar nuestras variables de nuestra... Ya creo que regresé, creo que me fui un momento, pero no me desconecté. ¿Ya me ven? Ok. No, no se ve todavía. Déjame... No, doctora. Ok. Vamos a ver... ¿Ahora? No. Qué raro. A ver. Que según yo, aquí tengo activada la cámara. La voy a quitar. Y ya la pongo. Creo que cada quien ve una cosa diferente. Este, vamos a ver. Voy a detener. Voy a reiniciar todo, no voy a hacer que... O sea, todo lo de compartir. ¿Siguen si verme a mí? Solamente se ve en la pantalla tu nombre. Y la... Ahora ya se ve la pantalla donde estabas explicando. Compartiendo. Ajá. Ahora voy a quitar... Voy a quitar mi cámara. Vale. Y la voy ya a deshabilitar video. Y ahora le voy a decir agregar video. A ver. Video. Video tampoco ya o si se ve. No. Bueno, vemos lo que estás compartiendo. o eh... Eh... Compartiendo. la pantalla... La pantalla... La pantalla compartida sí se ve. Esa ya creo que la... Pero yo no. Si no puedes activar tu pongo, pero otra vez no importa. A ver. Déjame intentarlo otra vez. Es que hay quienes sí me ven. Ah, mira, algunos sí te ven. Entonces así lo dejamos. No sé qué sea, la verdad. Sí. Pero bueno. Sí, así que se queden. No importa. Ok. Lo importante es que se vea la pantalla compartida y que me escuchen, ¿no? Eso es lo más importante. Ok. Entonces tenemos eh... que separar nuestros datos, ¿no? Ya nuestros datos codificados, eh... con las etiquetas y con las X, ¿no? Que son las variables. En este caso, en X all, así vamos a llamarla, la variable, la data frame, vamos a guardar todas las características menos la que queremos predecir, ¿no? Que es la de que sí sobrevivió. Y en X all, vamos a guardar solo esa variable, que es la de sí sobrevivió, survive. Vamos a dividir también de forma aleatoria los datos. Vamos a utilizar una función de FK learn para obtener una muestra aleatoria del n por ciento de datos para training y el restante para test. También podemos hacerlo de una forma más rigurosa, que es el enfoque de KFOLT, que es otra forma de validar o de medir la efectividad de los algoritmos entrenados. Pero bueno, esto lo vamos a hacer ahorita más adelante. Primero, vamos a hacer lo siguiente, que les voy a copiar este código aquí. ¿Qué estamos haciendo en estas líneas? ¿No? La primera línea es importar de SK learn punto model selection una función que se llama train test split. Esta función lo que nos hace es, dado un conjunto de datos, nos divide en dos partes, las X y la Y, obviamente relacionadas, que es la que usamos al final. De forma aleatoria, se agarra un porcentaje para el training y el resto para el test. Luego, la siguiente línea, X all, que es nuestra variable que va a almacenar la base de datos, de las X, le estoy diciendo que va a ser data, en este caso tendría que ser de encobo, ¿no? Sí, porque si no me voy a tomar los datos, a ver si ahorita la ejecución no me marca error, pero ustedes pónganle de encobo, este, porque es el que está codificado. Y de este ya base de datos codificado, me voy a eliminar la columna survive y la columna passenger id, porque son irrelevantes. En este caso, igual, el eje 1 que nos indica que son columnas. Y en el va a ser va a ser la misma variable, pero en vez de la misma data frame, pero en vez de borrar, le voy a decir que solamente va a ser esa variable. En y va a ser de encode con la variable survive. Entonces, de esa forma ya tenemos separados todas las X y todas las Y. del entonces aquí yo puse una variable que es numtest, que es el porcentaje de datos que se van a usar para el test. En este caso yo puse 20, pero lo podemos poner aquí directamente. Y esta función que les contaba me regresa cuatro conjuntos de datos. Me regresa las X del entrenamiento, las X del test, las Y del entrenamiento y las Y del test. Entonces, como entrada esa función recibe todas las X que son las de acá arriba, todas las Y y el porcentaje del tamaño del test. En este caso yo puse punto 20, que es el 20%. Entonces, en la variable Xtrain y Ytrain es el par de XY que me van a servir para hacer mi entrenamiento y Xtest y Ytest es el par de datos que me van a servir para hacer el test. Si aquí nosotros ejecutamos esto, aunque es que aquí ya no tengo definido esto, si ejecutamos esto, podemos ver Xtrain punto shape. nos dice que son 712 elementos de 9 variables y si ponemos Xtest shape vemos que son 179 elementos de 9 variables y si ponemos la Y nos va a decir que son 712 elementos de una columna, de un solo valor y lo mismo para el test. 179 porque son 179 elementos para el test de las X y de la Y. Entonces ya tenemos nuestros datos divididos para hacer el entrenamiento y la prueba. Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algún problema que hayan tenido. si no hay dudas, seguimos. Ahora, ya tenemos nuestros datos limpios, codificados y divididos. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar un algoritmo de Machine Learning que en este caso vamos a ejemplificar con Random Forest. Random Forest es un algoritmo de clasificación o un clasificador que consiste en muchos árboles de decisión y la asignación de la clase o la predicción se asigna en función de un proceso de votación de cada uno de estos árboles de decisión. Random Forest es un algoritmo muy utilizado, no es precisamente nuevo, pero es todavía muy utilizado tanto para clasificación como para regresión. la diferencia una de las principales diferencias entre regresión y clasificación no necesariamente la única es que la clasificación me regresa categorías y la regresión me regresa un valor continuo a pesar de que hay regresiones categorías pero digamos que en este caso esa sería la diferencia. Random Forest muestra un buen rendimiento para datos de alta dimensionalidad que significa que los datos sean de alta dimensionalidad es que tengan un montón de variables básicamente. En este caso nosotros tenemos como siete variables que este no es el caso de un problema de alta dimensionalidad pero puede haber problemas donde las variables sean miles cientos de miles entonces Random Forest ha mostrado buen rendimiento en este tipo de datos. ¿Cómo funciona Random Forest? pues mezcla tres conceptos que es Bagging Decision Trees y Random Subspace. En este caso Bagging es un método de ensamble que combina predicciones simples de múltiples algoritmos de aprendizaje para hacer predicciones más precisas o un poco más complejas. en este caso el ensamble es utilizando árboles de decisión que son los Decision Trees que son clasificadores un poco más sencillos entonces Random Forest utiliza un montón de estos clasificadores sencillos los ensambla para poder dar una predicción final eso básicamente es lo que es Bagging los árboles de decisión son estructuras sencillas y útiles en el aprendizaje computacional y tiene el problema de que son muy dependientes de los datos de entrenamiento por eso Random Forest se utiliza en combinación con el Bagging entonces ¿qué es un árbol de decisión? no sé si todos estén familiarizados con lo que es un árbol binario por ejemplo ¿no? que es más o menos la misma estructura un árbol de decisión es una estructura de datos donde en cada nivel del árbol me sirve para poder separar nuestros datos en este caso por ejemplo lo que nos interesa separar es de los que sobrevivieron de los que no sobrevivieron pero por ejemplo en este caso en esta imagen que muestro aquí si nosotros nos interesaría clasificar a una persona fit de una persona no fit tenemos diferentes variables como por ejemplo la edad si come pizza si come mucha pizza o si hace ejercicio en la mañana entonces un árbol de decisión va tomando estas variables y va marcando valores para esta variable para dividir los datos en las clases ¿no? en este caso por ejemplo si la edad es menor que 30 si sí la siguiente variable a analizar es si come mucha pizza si no come mucha pizza entonces la clase al final que son las tocas del árbol son los son los datos ya clasificados de forma final sería que si es fit ¿no? y si si come mucha pizza y es es menor que 30 pues no es fit ¿no? y tenemos la otra rama que es si si no es menor que 30 y no se ejercita en la mañana no es fit y si si se ejercita en la mañana si es fit ¿no? entonces son estructuras de datos muy sencillas y son muy fáciles de interpretar obviamente si tenemos pocas variables ¿no? cuando tenemos un montón de variables estos árboles pueden ser gigantescos y difíciles de interpretar por el mismo tamaño pero entonces básicamente si se dan cuenta son instrucciones tipo if then ¿no? condicionales básicas de programación donde se le asigna un rango de valores a cada variable entonces de esa forma se va haciendo la clasificación entonces random forest lo que hace es utilizar un montón de estos bueno es un parámetro del algoritmo cuántos árboles usar pero podemos usar varios muchos árboles sencillos y cada uno me va a predecir algo diferente ¿por qué me va a predecir algo diferente? por el tercer el tercer concepto que utiliza random forest que es random subspace ¿qué significa esto? que tenemos nuestros nuestros datos o en este caso tenemos la base de datos del Titanic y voy a alimentar cada uno de los n árboles de mi bosque con un conjunto de datos particular si yo tengo estos mil muestras o mil registros yo voy a usar un muestreo con reemplazo para poder clasificar para poder utilizar estos datos en el clasificador 1 es decir en el árbol 1 entonces tengo estos mil hagan de cuenta que aleatoriamente agarro un porcentaje que también es un parte del parámetro de de rando forest supongamos el 60% ¿no? agarro aleatoriamente el 60% y alimento con ese 60% al árbol 1 pero ese 60% lo vuelvo a regresar a la cajita ¿no? lo vuelvo a regresar a la bolsa entonces otra vez la revuelvo por decirlo así agarro otro 60% y alimento al árbol 2 y vuelvo a regresar ese 60% a la bolsa y así hasta que yo haya alimentado o haya o haya determinado con qué conjunto de datos va a trabajar cada uno de los árboles si se dan cuenta obviamente va a haber una intersección de los datos ¿no? por esta por este muestreo con reemplazo pero si lo hiciera de forma sin reemplazo pues me quedaría este probablemente si tengo muchos árboles pues serían muy poquitos datos con los que utilizaría cada uno de los árboles entonces este es un es una de las cosas que utiliza Random Forest que es el Random Subspace y no solo en la cantidad de registros sino las variables también ¿no? a lo mejor acuérdense que tenemos muestras que son los registros y tenemos las variables en las columnas entonces también con Random Forest puedo especificar también qué variables utilizar o sea también de forma aleatoria agarro un porcentaje de variables y de esa forma me estoy asegurando un poco más que los que los árboles están trabajando con información pues algo diferente ¿no? no exactamente la misma entonces acuérdense Random Forest utiliza el Pagging que es utilizar diferentes clasificadores sencillos utiliza los árboles de decisión que son estos clasificadores sencillos y utiliza el Random Subspace que es la forma en que voy a alimentar a cada uno de estos clasificadores sencillos que son nuestros árboles de decisión y al final puede ser un proceso de votación sencilla si el árbol uno dice si sobrevivió o si va a sobrevivir el árbol dos dice no va a sobrevivir y el árbol tres me dice si va a sobrevivir pues puedo hacer una votación sencilla entonces la clase final va a ser si sobrevivió ¿no? o este si tengo probabilidades puedo hacer la media de probabilidades o tomar el este algún otro tipo de ponderación o otro tipo de de unir lo que cada uno de los árboles me está me está indicando ¿no? pero la más fácil es votar ¿no? si tres dicen que sobrevivió y dos que no pues entonces la clase de dicha es que sí sobrevivió entonces cada árbol de forma muy general cómo funciona random forest cada árbol se construye utilizando el siguiente algoritmo ¿no? los siguientes pasos sea el número de casos de entrenamiento n y el número de variables en el clasificador sea m se nos dice el número de variables m de entrada que se utilizarán para determinar la decisión de un árbol de un nodo en el árbol cada uno de estos nodos del árbol que van preguntando ¿no? cierto cierto valor de cierta variable m debe ser mucho menor que m que m es el total de variables luego elija un conjunto de entrenamientos para este árbol eligiendo n veces con reemplazo de todos los n casos de entrenamiento posibles es decir tomar la muestra botstrap y se utiliza el resto de los casos para estimar el error del árbol mediante la predicción de sus clases en el mismo proceso de generación del modelo de random forest utiliza un porcentaje para definir esta estructura de árbol y poder determinar qué valores van a separar mejor a las categorías en este caso si sobrevivió o no sobrevivió y el resto de variables el resto de datos que no se consideraron en ese en ese proceso de construcción se van a usar para medir qué tan bien clasifica ese árbol ¿no? y en función de eso volverá a construirse ¿no? hasta que se alcance un error mínimo posible ¿cuándo acaba esto? cuando todos los elementos han sido clasificados y llegaron a las hojas de los árboles ¿no? o sea el proceso de generación del árbol acaba cuando todos los elementos llegaron a la última parte que son las hojas del árbol y con el menor error posible asociado en términos muy generales en en python en sklearn tenemos este algoritmo implementado y dentro de los de los parámetros de este algoritmo tenemos el n estimator que es el número de árboles que va a generar el random forest por default es 10 pero nosotros podemos ponerle el que que queramos también tenemos otro el criterio de de la división de los de los elementos en cada uno de los nodos y puede ser Gini por ejemplo que es un un forma de de medir la diversidad de elementos en cada uno de los nodos que tan que tan profundo va a ser el árbol es que hay muchísimos parámetros que cuidar en este en este en este algoritmo y no necesariamente el impacto en el funcionamiento final es tan dependiente de estos de estos parámetros ¿no? por ejemplo que tan profundo que tan grande va a ser el árbol está en función de máximo cuántos elementos voy a tener en cada nodo ¿no? y a lo mejor esto pues es igual no tan relevante al momento de hacer la clasificación pero existen ¿no? estos parámetros existen en el en el en el algoritmo y particularmente en el en la implementación que tenemos en SK en SK Learn en este caso yo creo que una de las variables o parámetros con las que debemos de enfocarnos es el número de árboles ¿no? el número de estimadores ok entonces ¿cómo usamos este clasificador en SK Learn con este código? que les voy a explicar y también les pegué ahí en el chat aquí la primera línea tenemos la importación o estamos importando Random Forest Classifier estamos diciendo de SK Learn punto Ensemble que es la parte de esa librería que incluye Random Forest voy a importar Random Forest Classifier ¿no? y en una variable que en este caso yo le puse CLF le voy a decir que me cree el objeto clasificador del tipo Random Forest Classifier y dentro de los paréntesis los parámetros acuérdense que todos los parámetros tienen un valor por defecto ¿no? todos incluso si yo no le pongo aquí el número de estimadores hay un valor por defecto entonces toma todos los valores por defecto en este caso yo puse en estimators igual a 10 y el siguiente la siguiente línea es el feed todos los algoritmos de SKLearn tienen la misma estructura ya sea redes neuronales supervector machine cualquier algoritmo tiene la siguiente estructura primero creo el objeto y después hago el feed ¿qué es el feed? el entrenar el entrenamiento entonces ¿qué le estoy diciendo? TLF que es mi variable anterior que es un Random Forest Classifier punto feed es decir entrena y le tengo que dar el par de valores que son las X y la Y ¿no? en este caso va a intentar aprender la función para dado esa X poder predecir esa Y si ustedes ejecutan esto depende de su computadora pero no debería tardar mucho al final les les hace como una especie de resumen y todos estos valores son los los parámetros los valores de los parámetros de ese clasificador entonces aquí ya tenemos nuestro modelo entrenado con esos datos luego para hacer las predicciones sobre el test vamos a hacer lo siguiente también podemos hacer las predicciones sobre el train y ver el desempeño ahorita lo hacemos para ver nada más aquí la primera línea también en SK Learn existe una parte que tiene las métricas de rendimiento de los clasificadores para medir el rendimiento estoy importando de SK Learn Metrics estoy importando una función que se llama Make Scorer que la vamos a usar un poco más abajo con el enfoque de KFOL voy a importar el Accuracy Score para poder calcular esa métrica y la F1 Score ¿no? ¿qué necesito hacer ahora con este modelo? las predicciones que es la siguiente línea en una variable Predictions voy a almacenar CLF que es mi clasificador ya entrenado punto predict y entre paréntesis las X ahí solo las X porque voy a predecir ¿no? y aquí en las siguientes líneas estoy imprimiendo el Accuracy y la F1 Score ¿cómo los calculo? con la función Accuracy Score que importé previamente acá arriba ¿qué necesito calcular? ¿qué datos necesito para calcular las métricas? pues necesito las predicciones y las Y reales ¿no? acuérdense que las las métricas me miden qué tanto acerté qué tanto acertó el clasificador ¿no? entonces en este caso voy a utilizar la Y real que es la Y test y las predictions que son las que calcule previamente y la F1 Score se calcula exactamente igual solamente estoy usando la función F1 Score le estoy dando igual los mismos datos las Y reales las Y reales que es la Y test y las predicciones ¿no? y de esta forma yo tengo aquí este mis valores de Accuracy y mi valor de la F1 Score hasta aquí alguna duda todos llegan a este punto sin ningún problema la F1 Score ¿qué nos dicen? déjame déjame ya se le acabó la pila a mis audífonos la F1 Score nos dice nos da diferentes resultados porque acuérdense que la forma de calcular la la métrica es diferente simplemente ver la Accuracy siempre normalmente va a ser más alto que la F1 Score porque la Accuracy mide en términos generales los aciertos ¿no? cuántas veces yo dije que iba a ser que iba a sobrevivir y cuántas veces fallé en esa asignación ¿no? entonces la Accuracy normalmente es siempre más alto que la F1 Score y la F1 Score nos mide dos errores creo que lo puse hasta arriba pero lo voy a buscar aquí para que podamos ver en un gráfico precisión en record por aquí siempre hay imágenes que son mucho más esta me gusta mucho ok la F1 Score nos mide la relación entre dos errores que es el error de asignación y el error de omisión ¿no? en todo proceso de clasificación tenemos dos tipos dos dos aciertos y dos fallos ¿no? que es en este caso los True Positive y los True Negative son aciertos son cosas positivas y los False Negative y los False Positive son errores ¿no? entonces la medida F se construye con estos dos valores la precisión y la record supongamos que de todo mi universo los puntos negros que tengo aquí son los que sí sobrevivieron los puntos huecos ¿no? sin color que tengo aquí son los que no sobrevivieron entonces si yo clasifico todo si si mi clasificador me mostró todos estos elementos seleccionados como que sí sobrevivieron ¿no? todo lo que está aquí en este círculo los True Positive son aquellos que efectivamente sí sobrevivieron y el clasificador dijo sí sobrevivieron los Falsos Positive son aquellos que no sobrevivieron en mi base de datos decía la Y decía no sobrevivió y mi clasificador dijo que sí sobrevivió esos son falsos positivos ¿no? del resto que el clasificador no consideró tenemos los Falsos Negativos es decir aquellos que sí sobrevivieron pero el clasificador no los reconoció como que sí sobrevivieron son los Falsos Negativos y aquellos que efectivamente no sobrevivieron y el clasificador no los reconoció como que sobrevivieron ¿no? sino que no sobrevivieron son los Verdaderos Negativos entonces aquí en este lado donde estamos viendo el mouse medimos el error el error de omisión que son los Falsos Negativos y por este lado medimos el error de asignación que son los Falsos Positivos entonces la precisión mide los Verdaderos Positivos entre el total de elementos clasificados como sí sobrevivieron ¿no? es que podemos tener este mismo ejemplo con ambas con ambas clases ¿no? incluso podemos tener esta métrica por cada categoría se puede hacer en promedio de las dos pero se puede separar por categoría y en Recall mide el el total de aciertos de True Positive entre el total de elementos que debieron haber sido clasificados como que sí sobrevivieron que es todo este toda esta sección entonces si se dan cuenta medimos los dos errores el error de omisión es decir que no lo considere y el error de asignación que es decir que le asigne una categoría a la cual realmente no pertenece la muestra o el elemento y la medida F y como nos dice Wikipedia ¿verdad? se calcula con estos dos errores con estos dos valores ¿no? la medida F es una media ponderada de la precisión y el Recall básicamente dos por la precisión por Recall entre precisión más Recall entonces nos mide de forma ponderada las dos los dos tipos de de error por eso siempre va a ser menor la F-Score que la Accuracy típicamente muy difícilmente va a ser uno superior al otro ¿no? porque la Accuracy mide solamente un tipo de error ok si todos tenemos ya calculado la Accuracy y la F-Score puede ser que no nos dé igual a ver ¿por qué creen que no nos dé igual? a ver ahora ustedes contesten mis preguntas ¿por qué creen que nos puede dar diferente exacto por el algoritmo de Randolph-Forest pero específicamente ¿por qué? muy bien claro exactamente ¿no? porque tenemos elementos aleatorios en nuestro algoritmo por lo tanto nos nos y también por el entrenamiento claro tenemos dos cosas diferentes porque son procesos aleatorios tenemos la selección de división de training y test la tenemos diferente ¿no? porque es un proceso aleatorio que cada quien ejecutó y la generación de estos selección con reemplazo también son aleatorias para cada uno por lo tanto no nos va a dar exactamente el mismo resultado pero debería mantenerse la relación accuracy F-score también con ustedes ¿no? debería ser un poco más alta la accuracy que la F-1 score hay otro enfoque aquí solamente dividimos 80% para un training y 20% para test hay otro enfoque que es mucho más robusto que es el enfoque de K-Folt que esto significa que dividimos nuestro conjunto de datos en pequeños bloques y la evaluación es un poquito más exhaustiva ¿no? porque K-Folt nos ayuda a medir con un poquito más de efectividad o de una forma más exhaustiva la efectividad del algoritmo entonces lo que hace K-Folt es dividir en K-partes el dataset y entonces el algoritmo va siendo se va iterando por ejemplo aquí en esta figura tengo un dataset y lo divido en 5 partes en la primera iteración una de esas partes un quinto de la base de datos va a ser utilizado como test y el restante los 4 quintos que restan como training en la siguiente iteración ya no va a ser el primer elemento sino va a ser el segundo ya va a ser el test y el resto como training y así si se dan cuenta son 5 iteraciones porque son 5 false el número de iteraciones va a ser el número de false que estamos considerando en la base de datos y todos los elementos una de las ventajas de este enfoque es que todos los elementos de la base de datos son en algún momento parte del training y en algún momento parte del test entonces no es válida la la queja que nos puedan decir de porque es que tus datos de entrenamiento están amañados ¿no? o ¿por qué divides de esta forma? ¿por qué divides 80-20? ¿por qué divides 70-30? ¿no? entonces con un enfoque CAFOL pues todos los datos juegan los dos papeles en algún momento pues obviamente cada una de estas iteraciones nos regresa una métrica entonces cuando medimos el rendimiento con CAFOL tenemos que hacer la media de cada una de estas iteraciones o sea la media de 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 todas estas ejecuciones ¿no? se realiza de manera independiente ¿qué? ¿qué es lo que se realiza de manera independiente? Jesús la evaluación sí de cada iteración claro o sea aquí la primera iteración entreno con estos cuatro y pruebo con este a ver si puedo hacer una anotación ¿no? o sea entreno con estos cuatro y pruebo con este y esto me va a dar una accuracy aquí un valor de accuracy número accuracy y aquí una accuracy una F1 la métrica que yo quiero usar ¿no? en la siguiente iteración también voy a tener una accuracy y una F1 y en la segunda entonces lo que les digo es que al final para tener una única evaluación o sea un único número que defina el rendimiento del clasificador puedo hacer la media de todos estos valores ¿no? aquí la la accuracy este la media de la accuracy ¿no? entonces ya tengo un número que me describe el rendimiento del clasificador pero en cada una de estas iteraciones yo voy teniendo una evaluación ¿no? un valor ¿no? entonces en SK Learn también podemos hacer esta evaluación con una librería de Cross Validation que les pongo el código acá que la primera línea es importar from sklearn.modelselection import cross-val-score que es el proceso de Cross Validation ¿no? scores me va almacenando aquí cada uno de los scores por cada iteración y aquí utilizo la función Cross Valid score ¿y qué necesita esa función? necesita el clasificador en este caso es nuestro CLF lo necesita no entrenado obviamente porque lo va a entrenar en cada iteración lo necesita creado que es esta línea ¿no? lo necesita creado el clasificador que en este caso es nuestro random forest aquí lo podemos usar con cualquier clasificador ¿eh? o sea esta función de Cross Validation lo podemos usar con cualquier clasificador en este caso nosotros estamos usando random forest entonces CLF es nuestro clasificador necesita las X y las Y todas ¿no? no necesitan este en este caso nosotros previamente dividimos las X train y las Y train pero pudiéramos tener solamente una base la base de datos previa esa división y solamente dividir esa base de datos como X y como Y como la creo que le pusimos X All y Y All ¿no? entonces podríamos poner aquí X All y Y All y el último parámetro es cuántos FOL voy a crear en este caso son 2 y el número de Scores va a estar en función al número de FOL que yo voy a crear aquí por ejemplo si pongo 4 me da 4 Scores ¿no? si le pongo 6 mira 6 Scores porque va haciendo más iteraciones ¿no? va a dividir el conjunto en 6 pedazos y van a ser 6 iteraciones en cada iteración voy a tener la de la métrica por defecto la métrica utilizada es el Accuracy se dan cuenta que yo no puse nada de qué métrica usar pero yo puedo poner acá abajo está el otro ejemplo qué métrica quiero usar para medir el rendimiento en cada en cada iteración en este caso por defecto les digo es Accuracy pero si yo quiero otro tipo de métrica lo puedo especificar en este caso puse la F1 la macro F1 aquí le pongo como un último parámetro le pongo Scoring y va a ser igual a F1 macro entonces los valores le voy a poner aquí 6 también para que veamos me da los 6 valores es de la F1 de la macro F1 si se dan cuenta son ligeramente inferiores de hecho en la tercera en el tercer fold curiosamente es bastante más alto ¿no? en punto 88 y aquí es punto 78 bueno si los comparamos así directamente aunque no no es estrictamente correcto digamos pero en general si nosotros hacemos una media de estos valores por ejemplo aquí hacemos una nada más que aquí vamos a cambiarle el nombre para tener los dos valores por aquí ok y aquí le voy a poner min min a ver si me deja Scores 1 entonces creo que es un pie creo que tengo que importar un pie en un pie es otra librería de 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 Python para hacer operaciones con matrices y operaciones matemáticas entonces aquí si hacemos la media de ambos vamos a ver que en general ¿no? la media sigue manteniéndose un poquito el la la relación entre la media de la accuracy la macro F1 7480 y acá teníamos 7581 ¿no? en general parece ser que corroboramos con la el el KFOL pues que estos valores son son no están amañados con la separación de los datos ¿no? ¿no? ok hasta aquí todos lograron ejecutar sus modelos evaluarlos ver el rendimiento ¿qué pasa si yo les pido que que modifiquen algún parámetro del clasificador nos vamos a detener a los parámetros del clasificador quiero que modifiquen alguno de los parámetros entrenen y me digan si son capaces de mejorar sus resultados iniciales ¿no? para que no sea tanto de que yo esté hablable sino que ahora ustedes este hagan una modificación de los parámetros del clasificador y intenten modificarlos ya sea cambiando el número de estimadores o cualquier otro tipo de estos parámetros y si ustedes quieren ver exactamente que hacen estos parámetros podemos buscar en la documentación para que ustedes estén aquí dando Fores Classifier SKLearn parámetros por ejemplo aquí lo tengo ¿no? entonces aquí cada uno de estos parámetros nos dice que posibles valores puedo tener entonces ustedes ahora les toca modificar los parámetros entrenar al clasificador y bueno e intentar que estos accuracies y la F1 score mejoren un poco a ver si somos capaces de mejorar los resultados previos con simplemente modificando los parámetros del clasificador o si tienen alguna duda también necesito que hagan ese ejercicio y si tienen alguna duda en el proceso de hacer el ejercicio o alguna otra duda que no les haya quedado claro alguno de los pasos que hemos visto también me pueden escribir y lo respondemos podemos usar el grid search no tengo el ejemplo aquí del grid search pero el grid search también es bastante útil para poder encontrar los parámetros óptimos digamos para el clasificador entonces si han usado grid search antes es mucho más eficiente que simplemente cambiar manualmente los parámetros no no tengo aquí un ejemplo del grid search en el ejercicio pero si es bastante útil lo podemos buscar también sin ningún problema grid search de python es este y por aquí debe haber un ejemplo bueno aquí el ejemplo está con sbm en árboles de decisión se recomienda usar random search no no